Ahí toma tu padre, esa lupa no se llama, si es la mañana, prisa sigue sigue, sigo de pieza en pieza, prisa sigue sigue, sigo de pieza en pieza, prisa sigue sigue, sigo de pieza en pieza, ja, 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 ja Y ahora todos con la cinturita, bailando el rompecito, dura, eso, trencito, 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 hey, hey, hey ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! La ruta se soltira, yo me bebe de una brilla, la ruta está que quema, cuando la mujer es buena, la ruta está que ama, un trajito pa' acamparme, esa ruta no se acaba, si es la mañana, la ruta sigue sigue